¿Qué significa para ti la Universidad de Lima? Porque yo en la Universidad de Lima es un servicio de trabajo, es un respeto porque ya salen buenos profesionales ¿Cuántos años acá fuera de la Universidad de Lima? Muchos, los años que yo obviamente estoy laburando acá son 30 años ya 30 años O sea, has visto muchas promociones pasadas Hay promociones que se van y vienen ¿Cómo está bien y tal? Que se van y vienen como las hojas deshojadas llevadas por el mar viento, no sé dónde caer pero se van, pero positivamente ¿De dónde sale la chapa Guasa? ¿Es Guasa o Whatsapp? ¿Cómo es? ¿Pero mucha gente te conoce como... No, 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 no Bueno, es un barbarismo ¿Ya? Pero... ¿Wasa es como ese... Pero... Pero Whatsapp es... Como decir, una comunicación, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Qué te doy? ¿Aquí estoy? ¿Sí, vengo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto en verlo ¿Qué? 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 ¿Ah? No, es que no nos interrumpa la entrevista, pues No nos interrumpa para poderlo hacer lo bonito para no desconcentrarnos Ahorita terminamos Este... Estamos en la calle No necesitamos autorización El señor no... No, pero él es muy bonito Un poquito, señor Muy bonito Es un personaje que tengo que ver Claro Este... Entonces, digamos... Whatsapp Es la charla Sí, claro No, 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 no Ya Me dieron un... Me dieron un... Tres patos Tres patos chupan ahí Para entrar en Whatsapp ¿Por qué? No, porque estoy llamando Para que me atiendan Entonces... Ah, ya, es una comunicación Ya Entonces, de ahí ya... Esa, esa, esa Suciamente ¿Y te acuerdas quién es este...? Un chavo, este... Los que son De repente parten en otro país, ya No sé Pero tú... Hay un grito, ¿no? Claro ¿Qué? 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 ¿Puedes hacerlo nuevamente? Sí ¿Qué? 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 Cuando se me llevemos a ... Pero hay un diálogo, en el que tú dices, yo te paso la voz, y tú te me paso la voz, digo Whatsapp, habla, ¿qué tal? Ahí está ese... Eh, ese es la vaina... Whatsapp, Whatsapp... ¿Qué? ¿Qué? Whatsapp... ¿Tú sabes que en otras universidades existe el tío Bigote, en la Católica? Sí, 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 claro, mi respeito... Y tú eres el personaje de los de los queridos. Pero sí, son buena gente, son buena gente, pero también tienen su talento, no tienen su nombre, no hay que despreciar, no tienen su nombre.